Hola, soy Alejandra Montes Navarro, represento al Departamento de Comercio Internacional de Agroindustria Guadalajara. Somos una empresa mexicana de Jalisco, como Buenos Jaliscienses representamos la industria del tequila. Tenemos importadores por más de 6 años, incrementamos ventas de un 18 a un 24%, recibimos dos premios internacionales, recibimos el galardón Jalisco a la exportación en el 2015 y estamos muy contentos. Bueno, gracias al auge que ha tenido el tequila a nivel mundial, hemos innovado, hemos adaptado nuestros productos para varios mercados que no nos animábamos a entrar. Uno de los motivos más importantes que han aumentado nuestras ventas es eso, es la innovación, que hemos dedicado un poquito más de tiempo en ferias internacionales, en misiones comerciales. El estudio de mercado es muy importante para saber si estamos preparados o no para el mercado, porque muchas veces tal vez no estemos preparados para el mercado o el mercado no esté preparado para nosotros. Por cuestiones ajenas, políticas, religiosas y más nuestra empresa al manejar una bebida alcohólica. Investigamos el consumo de las personas y gracias a eso la empresa ha generado un perfil más amplio. Ahora ya se tienen productos varios y gracias a esto. Todos los productos tienen un valor, todos los productos tienen que tener un valor agregado a la empresa. Yo creo que eso les ha gustado a muchos de nuestros importadores que les decimos, mira, no te puedo dar el precio más barato porque mi producto es de calidad, te estoy ofreciendo algo de calidad, algo bueno. Este es mi precio, nuestras listas de precios se cortan así. Claro, o sea, se necesita un estudio de mercado para que no te salgas, pero en lugar de estarnos peleando con el tema de la competitividad y sacrificando muchas veces la calidad, porque es lo que termina pasando. Entonces nosotros no queremos sacrificar la calidad y lo que hacemos es crear un perfil amplio de productos. Entonces se tiene una gama de un portafolio un poquito más amplio para cubrir todos los mercados, ¿no? Desde el producto medio bajo, medio alto, productos premium, mezclas, productos a granel, para cubrir ese tema de tener un poquito de flexibilidad con los mercados. Se tiene muy, muy, muy definido ya el canal de distribución. Nuestro canal es mayormente son los importadores. ¿Por qué? Para respetar el trabajo que hagan ellos y no generar un conflicto interno o por cuestiones de precios, porque hay mercados muy pequeños, por ejemplo, el mercado europeo, que pueden ser muchos países, pero si tú tienes muchos importadores vas a crear un conflicto ahí de intereses. No se deja de dar la oportunidad a brokers o a terceras personas, distribuidores o algo así, pero sí, nuestra primera figura siempre sería buscar un importador. Ya se tiene el importador, se le da un apoyo muy cercano, acompañándolo a ferias locales, a ferias que ellos consideren importantes, se les da un servicio muy personalizado en marketing, para lo que ellos consideren importante, pero sí se les da seguimiento, se les da promoción todo el tiempo. El mercado actual internacional nos va a pedir cambios, es su naturaleza, no todos los mercados son iguales y al contrario, eso es lo bonito de exportar, eso es lo bonito de tener la oportunidad de vender a otros países, que tu producto se pueda adaptar o pueda venderse en lugares tan diferentes. Entonces, no tengan miedo, ese es mi consejo, y no tienen por qué fallar.